Hace cuatro años, en este mismo debate, lamenté ser la única mujer como candidata a la presidencia del gobierno de Aragón. Dije que iba a ser la última vez y me equivoqué. Cuatro años después vuelvo a ser la única mujer para que luego algunos partidos digan que no existen los techos de cristal. De las derechas es vaticinar un fin del mundo que no llega. Yo entiendo que el invierno se les ha hecho largo porque se dedicaron a meter miedo a las familias diciendo que las políticas que en el gobierno de España y en el gobierno de Aragón estábamos aplicando no iban a funcionar. Pero no hay nada más valioso que los datos para demostrar que no es así. Que estamos en el inicio del fin de la precariedad. Que Aragón lidera las cifras de empleo. Y que esto es gracias a una reforma laboral que no votaron las derechas. Esto es gracias a una subida del salario mínimo que tampoco votaron las derechas. Hoy hay 35.000 aragoneses cobrando un poquito más y llegando un poquito mejor a fin de mes gracias a la subida del salario mínimo. Siendo la segunda comunidad autónoma, como digo, no solo que no tiene tanto paro, sino que además ha conseguido frenar la desigualdad porque era mentira que había que elegir entre la economía y salvar a las personas. Se podían hacer las dos cosas y un dato simplemente les daré. La última vez en la crisis anterior costaron 11 años y 10 meses recuperar la afiliación a la seguridad social. Esta vez han costado 13 meses. Así que claro que las políticas que se han aplicado funcionan. Para responder al señor Guitarte, yo creo que en Podemos hemos sido muy claros sobre cuáles son las posiciones en materia de soberanía energética. Y ya no le digo en el tema de Canal Roya porque creo que más claros no hemos podido ser. Estamos hablando todo el rato de infierno fiscal. Bueno, miremos a ver qué pasó en Reino Unido cuando se aplicó aquello que las dos derechas, que aquí me acompañan, hablan de bajada indiscriminada de impuestos. Bueno, pues que en dos semanas hubo un crash en la bolsa de Reino Unido y que le costó el cargo a su presidenta. Si vemos en Reino Unido, vamos a copiar otro ejemplo mejor. Un estudio de la Universidad de Cambridge ha demostrado con un plan piloto que la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a cuatro días funciona. Déjenme que les dé algunos datos. Mejora la productividad un 1,4. Redujo el estrés un 70% y se redujeron un 65% las bajas. El 92% de las empresas que asumieron la jornada laboral de cuatro días la van a mantener. El mercado laboral no necesita tantas horas brutas de trabajo para mantener la productividad. La digitalización y las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Lo que sí que necesita horas y tiempo son nuestras vidas. Necesitamos poder trabajar y conciliar y con el mercado actual es imposible. Se está hablando de tercera y la cifra en la que sí somos terceros dentro de España es en calidad de vida. Porque hemos entendido que se podía salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, reduciendo la desigualdad y haciéndonos así más competitivos. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos que proteger y blindar el sistema de bienestar, el estado de bienestar que tenemos en nuestra comunidad autónoma y ampliarlo, apostar. En este caso concreto por el cuarto pilar del estado de bienestar. Es raro, o quizá no, que no haya salido todavía la palabra cuidados. Probablemente tenga que ser una mujer la que la ponga en el debate. Hay que poner en marcha un pacto aragonés por los cuidados, con el blindaje del 2% del PIB anual. Para, entre otras cosas, gratuidad de 0 a 3. Esto sí que ha salido. Me alegra que muchas fuerzas lo veamos. Seguro que se consigue. Aulas de madrugadores y de tardes gratuitas, como ya ha hecho el Instituto Aragonés de la Mujer y ya disfrutan 20.000 niños y niñas en Aragón. Desarrollar un servicio de cuidado de menores a domicilio. Ampliar y reforzar el sistema de cuidado de asistencia domiciliaria para mayores. Y sobre todo, nuevos centros de mayores que permitan envejecer de forma más digna, de forma más tranquila y de forma más activa. Así que déjenme que les dé algunos nombres. ¿Lorazepam? ¿Diazepam? ¿Valium? ¿Orfidal? ¿En qué momento como sociedad hemos entendido que es normal vivir medicalizados? Esta es la pandemia silenciosa de nuestro tiempo, la salud mental. Tras la pandemia tenemos un país roto. El suicidio es la primera causa de mortalidad entre los jóvenes. Los trastornos de conducta alimentaria han subido un 40% desde la pandemia. Hay que poner medidas políticas para que la vida no duela tanto y para que proteger nuestra salud mental no sea una cuestión del privilegio de solo aquellos que se lo puedan pagar. Para eso es fundamental tres claves. Por un lado, una ley autonómica de salud mental. Tomarnos en serio la salud mental. Por otro lado, aumentar los especialistas, los psicólogos en los centros médicos. También en el medio rural, un psicólogo en cada comarca que pueda atender. Y sobre todo, ir a los colegios y a los institutos aumentando las ratios de psicólogos y de orientadores en los colegios. No pueden ir nuestros niños al cole con miedo por culpa del bullying y del acoso escolar. A nuestros mayores y de manera telegráfica. Cuando gobernaba el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma había 20.000 mayores atendidos, 20.000 dependientes atendidos. Con un gobierno con Podemos hay el doble de mayores atendidos. Están oyendo por parte del resto de políticos de este debate comparativas, agravios entre Madrid, el vecino, Zaragoza, los pueblos. ¿Y saben qué pasa? Que les están poniendo un dedo, les hacen que miren el dedo y con el dedo están tapando la luna. ¿Quién le roba de verdad a Aragón? A Aragón le roban de verdad las grandes empresas energéticas, las empresas de los supermercados, las empresas intermediarias, son las que están cargándose la soberanía de nuestra tierra. Y no tanto Madrid como lo que pasa y estamos dejando que pase en Aragón. Aragón lleva años perdiendo soberanía energética y por tanto soberanía por culpa de un espolio. Somos ricos en el petróleo del siglo XXI y se lo están llevando en nuestra cara sin decir absolutamente nada. Para enriquecer a otras comunidades autónomas, yo aquí le quería preguntar al señor Azcón si se va a enfrentar a Ayuso y le va a decir que se ponga a los molinos ella en Gran Vía, porque es que en Madrid consumen nuestra energía. Es fundamental en Aragón que produzcamos de forma ordenada y sobre todo que la energía que se produzca en Aragón se quede en Aragón. Y para eso es clave, una empresa pública de la energía sin invertir ni un euro podríamos conseguir que 50.000 familias tuvieran gratis la electricidad gracias a la reversión de los altos hidroeléctricos. Hay que poner en marcha un nuevo impuesto a las afecciones sobre el paisaje en los lugares donde se han desarrollado renovables y devolver ese impuesto. Y sobre todo hay que hacer lo que ya hemos hecho en el último decreto que se aprobó en este gobierno, primar el consumo al margen de red eléctrica, el consumo propio para abaratar un 30% la factura de la luz. Eso es apostar por Aragón y eso es aumentar nuestra soberanía. Vamos a ver, ¿cómo vamos a ser autosuficientes si cuando hay un problema de sequía, porque los seguidores de la Agenda 2030 ya saben lo que va a llover de aquí a 80 años, que eso no lo dice la ciencia, no hay científicos que dicen una cosa y hay científicos que dicen otra. Pero bueno, vamos a comprar el argumento. Efectivamente, no va a llover ya en 80 años. Los monegros podría ser una huerta si se quisiera. Estamos tirando al mar más de 8.000 hectómetros cúbicos. Multiplicaríamos por tres, como digo, los cultivos en toda España. Los ríos no son tuberías y ya se ve que le hace falta un poquito más de investigación científica porque no son exactamente tuberías. Dicho esto, están hablando, sí, pero habla de vertir al mar. Bueno, en cualquier caso, están hablando de los agricultores en este caso y no se atreven de verdad a ver cuál es el problema que está asfixiando a nuestros agricultores y es que se está vendiendo ilegalmente a pérdidas. Y aquí, tanto el Partido Popular como Vox, cuando tocó legislar para que los agricultores no vendieran a pérdidas, se pusieron de lado y se pusieron de perfil porque es mejor criticar a Sánchez, es mejor criticar al gobierno de España, que ya sabría yo que tendría que defender yo aquí al gobierno de España, lo sabía, pero no, yo le estoy planteando una ley de venta directa para consumo de cercanía y para que los agricultores cobren lo que les corresponde. Perdónanme, pero cuando hay un bloque sobre futuro, yo lo mínimo que esperaba es que no habláramos a una legislatura, que como mínimo nos comprometamos a las próximas décadas. Y sin duda, el problema mayor que tiene nuestro país y que tiene Aragón a las próximas décadas es el cambio climático. Permítanme aquí, por primera vez y por única vez en el debate, que hable como consejera de ciencia. Hay que escuchar a la ciencia. Cuando uno tiene una enfermedad muy grave, ¿a quién escucha? A la ciencia. Cuando en la pandemia vinieron maldadas, escuchamos a la ciencia. Deberíamos de haber escuchado a la ciencia desde el principio para parar el destrozo de Canal Roya. Y con el tema de la sequía, de la desertificación, del aumento de las temperaturas, con todo lo que estamos diciendo ahora de agricultura, de sector primario, hay que escuchar a la ciencia. Tenemos que escucharla porque ella tiene las respuestas. Y además, se lo digo como consejera, he tenido la suerte de rodearme y de conocer a todos los investigadores aragoneses y tenemos a los mejores. Y ellos tienen las respuestas para la mitigación, para la adaptación al cambio climático y para entender y comprender el mundo que viene. Hace cuatro años, la única salida que tenían los jóvenes aragoneses pasaba por el exilio. Bien dentro de España y la mayoría fuera de nuestras fronteras. Hoy, siete de cada diez jóvenes que acaban una carrera se quedan en Aragón. El 90% trabaja de lo suyo y el primer sueldo de media supera los 1.600 euros. En Aragón empieza ya a notarse la consolidación de oportunidades. Y esto se ve y se nota y es gracias al trabajo de Podemos. Estamos bien preparados para lo que vendrá porque venimos con los deberes hechos. En concreto, porque hemos apostado por especializar el territorio. Se han hablado de sectores económicos, pero había que apostar por nuevos sectores, como el sector aeroespacial en Teruel, que va a ser referente en toda Europa, la bioeconomía o el sector farmacéutico. Hemos apostado por el sector TIC, siendo la primera comunidad autónoma que lidera en Europa leyes como la ley de la nube, la estrategia de inteligencia artificial, la ciberseguridad, sabiendo que la digitalización ha venido para quedarse y que hay que liderar esa ola. Y además hemos aumentado un 55% la inversión en ciencia en cuatro años, porque el valor añadido para nuestra tierra va a venir sí o sí de la mano del talento. Y hoy tenemos grupos de investigación en Aragón a las puertas de poder conseguir un premio Nobel. Esto es orgullo aragonés, esto es orgullo de país y esto es hacer política por el mañana. Durante décadas nos enseñaron a tenerle miedo al futuro. A través de la precariedad, de los recortes, de la temporalidad, hicieron que nos aferráramos a lo conocido como única solución. Nos robaron la esperanza. Hasta que llegó Podemos. Estos cuatro años de Podemos en el gobierno han sido una muestra de que se puede hacer política por el mañana, por ese Aragón que dejará nuestros hijos. Y en Aragón hemos pasado de sobrevivir a vivir, pero aspiramos a vivir bien. También con empleos de calidad, con vivienda asequible, con trabajos con los que poder llegar a fin de mes y sobre todo, y lo más importante, con tiempo, con tiempo para lo importante. Por lo hecho y por lo que vendrá. Por la subida del salario mínimo, por la reforma laboral y Aragón liderando el empleo. Por los ERTE, por el ingreso mínimo vital, por el escudo social. Por la ley de vivienda, por la subida de las pensiones. Por los bomberos forestales protegiéndonos todo el año. Por la inversión récord en ciencia y en universidad. Por el plan corresponsables. Por la reforma fiscal y que pague más quien más tiene. Por salvar Canal Roya. Estos cuatro años son nuestro mejor currículum. Cuando gobierna Podemos se nota. Pero esto solo acaba de empezar. Por un Aragón donde vivir bien. Con más tiempo de calidad para la cultura, para el ocio, con empleo. Para poder llegar a fin de mes sin apuros. Para ver más a nuestros hijos que a nuestros jefes. Por un Aragón para todos y todas. Con soberanía energética y plagado de talento. Por un Aragón de futuro, este 28 de mayo, vota Podemos por el mañana.